Saludos, bienvenidos una vez más a este tu canal Modo FBA. En el día de hoy vamos a hablar acerca de cuáles son esas características que tiene que tener un producto para yo venderlo en Amazon. Así que sin más, comencemos. En videos anteriores hemos hablado de cómo buscar productos para vender en Amazon. He mostrado diferentes páginas y diferentes modelos de negocio que tú puedes hacer para vender en Amazon. Ahora, personalmente, el modelo que yo hago es arbitraje, que básicamente lo que yo hago es que yo compro productos que ya se están vendiendo en Amazon. Yo no voy a hacer marca privada, a poner mi logo ni nada por el estilo, sino que yo busco productos que ya tienen demanda en Amazon y yo lo voy a vender también con los demás vendedores que están en Amazon. Ahora, cuando yo estoy buscando un producto para venderlo, este producto tiene que tener ciertas características para yo saber si lo voy a vender o si no lo voy a vender. O sea, esa es la decisión que yo tengo que tomar cuando estoy buscando productos. Y en el día de hoy yo te voy a mostrar cinco requisitos o características que tiene que tener un producto cuando yo lo estoy buscando para venderlo en Amazon. Así que vamos a la computadora y te enseño exactamente qué yo busco cuando estoy analizando los productos para vender en Amazon. Así que vamos. Ok, entonces el primer requisito que yo busco cuando estoy analizando un producto es que tenga un 40% del retorno sobre la inversión. Eso es lo mínimo. Lo mínimo que yo estoy buscando es 40% del retorno sobre la inversión. Y básicamente, ¿qué es lo que esto quiere decir? Si yo invierto 10 dólares, yo quiero recuperar los 10 dólares que invertí y generar unos 4 dólares. Ok, básicamente 40% del retorno sobre la inversión. Por ejemplo, vamos a suponer, estos son unos tenis. Y estos tenis ahora mismo se están vendiendo en 159 dólares. Si yo voy a vender estos tenis, yo este tenis debería de conseguirlo por mínimo mínimo uno 85 dólares. Si yo lo compro en 85 dólares y lo vendo en 159 dólares, yo voy a hacer 40 dólares o 39 con 49 y voy a hacer esta cantidad que se ve aquí, que son 46% del retorno. Esto que está aquí es el 46% del retorno. Básicamente, este es lo que nosotros estamos buscando, generar por lo menos un 40% del retorno sobre la inversión. Cuando se está comenzando, si tú estás comenzando y estás viendo este video, se recomienda que sea un poquito mayor, que sea más de 70%. Si es 100%, mucho mejor. Y básicamente 100% es que si tú inviertes 10 dólares, recuperas los 10 dólares que invertiste y luego vas a generar 10 dólares de ganancia. Ok, entonces el primer requisito que yo tengo personalmente en mi negocio es 40% del retorno sobre la inversión o ROI en inglés. Ahora, ¿qué pasa? Este requisito puede variar un poco, depende de varios factores. El primer factor es la cantidad de dinero que yo voy a hacer, porque esos 40% del retorno sobre la inversión, que es el requisito mínimo, yo también tengo un requisito mínimo de la cantidad de dinero y la cantidad de dinero mínima que yo acepto son 5 dólares. Entonces, básicamente son 5 dólares mínimo y 40% del retorno sobre la inversión. Ahora, ¿qué pasa? Hay productos que son un poquito más costosos, más caros, como por ejemplo este tenis, que yo estoy dispuesto a que el retorno sobre la inversión sea menos del 40%. Básicamente, este mismo tenis, en este mismo ejemplo que estoy mostrando, digamos, por ejemplo, que este tenis yo lo puedo conseguir en 95 dólares y aquí vemos que el retorno sobre la inversión ya ahora mismo va a ser 31%, que es menos del 40% que dije anteriormente que es mi mínimo. Pero, como es un producto que me deja una buena cantidad, que son casi 30 dólares, pues yo estoy dispuesto entonces a generar menos del 40% del retorno sobre la inversión. En matemáticas, si yo me voy a ganar el 40% del retorno, yo estoy buscando por lo menos 5 dólares. Ahora, si yo encuentro un producto que me voy a ganar más de 10 dólares, pero el porcentaje del retorno sobre la inversión es aproximadamente 30%, yo como quiera lo hago. Pero eso es en el nivel de negocio que yo estoy. Cuando yo estaba empezando, yo no tomaba nada que no fuera menos del 40% de retorno. Así que, básicamente es eso. Otra cosa que hay que tener mucho en cuenta, que es uno de mis requisitos, es saber qué tan fácil es el producto. Tenemos que recordar que una vez el producto me llega a mi casa, yo tengo que empezar a empaquetar esos productos para meterlo en caja y mandarlo en Amazon. Si, por ejemplo, estos son unos tenis, que básicamente cuando llegan los tenis, lo único es que revisamos la caja para ver que todo esté bien, se cierra la caja y se les pone el label que lleva y automáticamente ya está listo para ponerlo en caja. Ahora, ¿qué pasaría si este producto es más difícil? Vamos a imaginarnos que es un producto como este, que es una vela, ¿verdad? Y vamos a suponer que este producto yo lo compro en 6 dólares. Aquí vemos que me está dejando 4 dólares con 87 centavos y que me está generando un 81% del retorno sobre la inversión. Ahora, ¿qué pasa? Como quiera, está por debajo de los 5 dólares mínimos que yo quiero ganarme y aunque está por encima del 40% del retorno sobre la inversión. Ahora, si este fuera un producto bien fácil de hacerlo, quizás tú puedes pensar, oh, es un producto que yo lo voy a tomar, lo meto en la caja, o sea, yo lo voy a tomar, le tengo que poner el label y lo pongo en la caja y ya no tengo que hacer muchas cosas. Pero vemos que este es un producto de cristal. Entonces, ¿qué pasa? Este producto, hay que ponerle bubble wrap, hay que ponerlo, o sea, hay que cubrirlo bastante bien porque se van a mandar a los almacenes de Amazon y allá no tienen mucho cuidado con los productos. Entonces, este es un producto que se pierde mucho tiempo y que al mismo tiempo es peligroso mandarlo. Entonces, eso es otra cosa que hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué tan fácil es el producto? ¿Es un producto que yo lo voy a recibir? ¿Le voy a poner un label y automáticamente lo pongo en una caja? ¿O es un producto que cuando llegue tengo que empezar a ponerle bubble wrap, a cuidarlo bien? Entonces, esto es algo que hay que tener mucho en cuenta. Así que, básicamente, el primer requisito que tiene que tener un producto para yo venderlo es que me tiene que generar por lo menos 40% del retorno sobre la inversión y por lo menos unos 5 dólares de ganancia. El segundo requisito que yo tengo personalmente es que tiene que venderse por lo menos 20 veces mensuales. En el video anterior, creo, me hablé de cómo estimar las ventas de los productos. Pero, básicamente, si tú tienes Kipa, con Kipa es más que suficiente. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, este es un maquillaje de la marca Milani. Entonces, ¿cómo yo sé que tanto se vende un producto? Vuelvo y repito, Kipa es la herramienta indispensable en todas las personas que venden en Amazon. Entonces, aquí yo puedo ver el ranking de este producto. Y, básicamente, para simplificarlo muchísimo más, no sé si se recuerdan que le hablé de los drops en Kipa, que cada vez que hay un drop o una bajada, pensamos de que eso lo que significa es que se generó una venta. Entonces, básicamente, lo que yo hago usualmente es que yo voy aquí a donde dice estadísticas y aquí donde dice en drops, dice 57 per month. So, aquí yo estoy buscando que por lo menos haya unas 15 bajadas mensualmente. Que, básicamente, eso no quiere decir que hay 15 ventas, pero es un parámetro que nos muestra más o menos qué tanto se vende un producto. Entonces, básicamente, yo estoy buscando que el producto que yo voy a vender se venda o tenga por lo menos 15 drops todos los meses. Y desde mi experiencia, si un producto tiene 15 drops mensuales, es un producto que se vende más de 20 veces y es un producto que yo puedo comprar para venderle a mi tienda. Entonces, para ver la diferencia, esto es un producto, yo lo tengo aquí en donde se vea solamente un mes. Si yo pongo tres meses, casi ni se ve de tanto que se mueve el ranking de este producto. Entonces, es un producto que se vende mucho. Entonces, por eso vemos que si yo le doy a estadística, dice que se vende, que tiene 57 drops per month. O sea, cada mes tiene como 57 drops o caídas. Y si comparamos este ejemplo de un producto, lo voy a poner una vez más en un mes para que vea qué tanto se mueve y lo comparamos con este otro producto. Y aquí podemos ver que si voy otra vez a estadísticas, este dice que solamente tiene 9 drops o caídas por mes. Si lo pongo igual que el otro, solamente a un mes, la vista de un mes, podemos ver que este casi no tiene movimiento. Entonces, básicamente, cuando yo ya analizo cuánto me va a generar un producto, yo vengo aquí en equipa y voy aquí a estadística y veo qué tanta caída tiene este producto. Por ejemplo, este tiene 9. Este es un producto que yo no lo compraría porque es un producto que casi no se vende, no tiene mucho movimiento. Así que este es el segundo requisito característica que tiene que tener un producto para yo vender. La tercera característica que tiene que tener un producto para yo venderlo en mi tienda de Amazon es que tiene que tener buenos ratings y reviews. Y básicamente, aquí te muestro esto, por ejemplo. Este es un producto que, de las 25 calificaciones que tiene, tiene un 2.5 de las calificaciones globales. ¿Qué significa? Que de esas 25 personas, aproximadamente la mitad o 12 personas han dado un mal review de este producto. Y básicamente, cuando yo estoy buscando un producto para venderlo y me topo con un producto como este que veo que tiene muy malas calificaciones, automáticamente, bueno, no siempre, pero la mayor cantidad de veces uno se mueve a seguir buscando otro producto. Si el producto es muy bueno, uno puede indagar un poquito más para mirar por qué que tiene malas calificaciones, pero usualmente uno sigue buscando otro producto porque no queremos vender productos que tengan malas calificaciones y que tengan problemas, porque después, si la persona nos compra a nosotros y dan una mala calificación, esa mala calificación va a estar en mi tienda y eso no es lo que queremos. Así que el tercer requisito es, si yo veo que es un producto que tiene malas calificaciones, casi siempre me voy a buscar otros productos y sigo por ahí. Así que este es el tercer requisito. Y el cuarto requisito va muy ligado a este que acabamos de hablar y es tener mucho cuidado con el título, la imagen y la descripción de un producto. ¿Y por qué digo esto? Bueno, básicamente, este es el ejemplo perfecto de lo que estoy hablando. Muchas veces hay productos que van a tener el título, la imagen y la descripción un poco confuso o complicado y que van a generar problemas. Porque si miramos esta foto, vemos que hay cuatro galones. Si miramos el título, dice que es un paquete de cuatro. Hasta ahí está todo bien. Pero si vamos a la descripción, dice que la cantidad del paquete es uno solo. Ok, si tú vas a vender este producto, tú ves que hay cuatro galones y el título lo dice. Entonces tú vas a mandar cuatro. Por ahí hay personas que pueden ver en la descripción y confundirse es cuatro o es uno. Y ahí es donde vienen los problemas. Si vemos, este es otro producto que tiene muy malas calificaciones. Y si vamos a las calificaciones, vemos que la mayoría de personas se están quejando porque en vez de mandarle cuatro, le están mandando uno. Y todas las personas están hablando de que solo recibieron un galón. Y es por esto, porque son un poco confusos. A mí personalmente, no en tiempos antiguos, hace muchos meses, en estos días, no muy lejanos, por estar buscando producto muy rápido, no me percaté que el título decía que son paquetes de dos, pero la imagen aquí, en una partecita aquí arriba, decía que era un paquete de cuatro o de seis. No me recuerdo. Pero me pasó a mí. Entonces hay que tener bastante cuidado porque después, en este caso, yo mandé un paquete de dos y el cliente estaba esperando un paquete de cuatro. Cuando el cliente está esperando uno de cuatro y recibe uno de dos, ¿qué va a pasar? Va a poner un mal review o un mal rating y eso se va a ir a mi tienda. Así que hay que tener bastante cuidado leyendo bien el título, mirando bien las imágenes y mirando qué dice la descripción. Y este es otro tip bien rápido. Es muy bueno siempre ir a las calificaciones y ver qué es lo que las personas están diciendo, por qué es que están dando malas calificaciones. Así que es muy importante revisar eso. Así que este es el cuarto requisito que yo siempre tengo cuando estoy buscando un producto. Y el quinto requisito es que no puede o no debería de tener una excesiva cantidad de vendedores. Entonces, por eso vamos a ir al primer ejemplo que puse. Vamos a suponer, ese es un producto que aquí podemos ver. Voy a poner un mes que se mueve bastante. Si vemos aquí en las estadísticas, dice que tiene 60 drops per month. O sea, todos los meses tiene 60 caídas. Que vuelvo y repito, esto no quiere decir que se vende 60 veces mensuales. Se vende muchísimo más de ahí. Este producto se vende muchísimo. Entonces, muchas personas dicen que tú solamente puedes vender donde haya menos de 20 personas o 15 personas o vendiendo el mismo producto. En este caso, para mí depende mucho de qué tanto se vende el producto. Por ejemplo, este producto yo sé que se vende bastante y aunque hay 43 vendedores, yo no tendría problema de vender este producto. ¿Por qué? Porque yo sé que todo lo que estamos ahí lo vamos a vender porque el producto se vende mucho. Ahora, ¿qué pasaría si es un producto que no se vende tanto como este que mostré? Vamos a suponer este mismo. Este es un producto que no se vende mucho y hay 12 vendedores. No hay tantos vendedores. Pero imaginémonos qué pasaría si este es un producto que no se vende muchísimo y hay 40 vendedores aquí. ¿Qué va a pasar? No todos vamos a vender. Quizás vayan a ver unos cuantos que vayan a vender. Entonces, hay que tener mucho cuidado en mirar la relación que hay entre qué tanto vendedores hay y qué tanto se vende el producto. En mi caso personal, yo no tengo miedo si hay 50 personas, 60 personas vendiendo un producto si yo sé que este producto se vende mucho porque el Buy Box se comparte entre todos los vendedores y todos podemos vender mensualmente una buena cantidad. Ahora, si el producto no tiene mucha salida, no se vende mucho y hay muchísimos vendedores, entonces, solamente unos cuantos van a tener ventas y los otros vamos a estar ahí con el inventario quedado en los almacenes de Amazon. Así que hay que tener mucho cuidado mirando qué tantos vendedores hay y ver la relación que tiene con qué tanto se mueve ese producto. Ahora, algo importante que no muchas personas mencionan es saber la cantidad de vendedores que hay, pero también yo necesito saber cuántos son vendedores FBA. Recuérdese la diferencia. FBA es cuando yo mando el producto a las bodegas de Amazon y Amazon lo va a mandar al cliente. El FBM es cuando yo tengo el producto en mi casa y cuando un cliente hace la orden, yo directamente le mando el producto al cliente. Ahora, ¿qué pasa? Si yo soy FBA, si yo estos tenis los voy a mandar a la bodega de Amazon, usualmente yo voy a competir con otro vendedor FBA y eso también es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque en este caso hay 43 vendedores. Aquí podemos ver que hay 43 vendedores, pero yo lo voy a abrir y voy a ir a filtro y voy a poner que yo solamente quiero ver los Prime que usualmente esos son los que son FBA y si vemos bajó de 43 vendedores que había solamente 18. Entonces, básicamente, si yo voy a mandar este producto FBA, yo no voy a competir con los 43 que están aquí. Yo usualmente voy a competir con los 18 que están FBA y de esos 18 hay que ver qué tantos de ellos o cuáles de ellos están cerca del Buy Box porque si el Buy Box de esos productos son 159 dólares y hay 15 de esos vendedores que están cerca de los 159 dólares pero hay 3 que están a 250 yo usualmente no voy a competir con ellos 3 yo voy a competir con esos 15 que están cerca del Buy Box así que hay que tener también esto en cuenta de qué tantos vendedores hay pero qué tanto de esos vendedores son FBA que son con los que yo voy a competir y básicamente estos son las características y requisitos que personalmente yo busco en los productos cuando los estoy analizando para comprarlo y mandarlo a las bodegas de Amazon así que una vez más muchas gracias por ver este video si tienes cualquier tipo de pregunta cualquier tipo de inquietud me la puedes dejar aquí en los comentarios pero también te voy a dejar el link del grupo de Facebook es una comunidad ya hay varias personas que se están agregando así que les voy a dejar el link de la comunidad para que se agreguen al grupo de Facebook y ahí si tienen cualquier tipo de pregunta no solamente yo pero otros vendedores también nos podemos ayudar mutuamente y también quiero anunciarles que pueden entrar a la página de ModoFBA.com o sea que voy a dejar aquí también por debajo para que puedan leer mi historia completa y también para que tengan todas las formas de contactos todas las vías por donde se pueden comunicar con nosotros así que aquí les voy a dejar el grupo de Facebook los espero por allá y también les voy a dejar la página web ModoFBA.com para que puedan darse un paseíto por allí y mirar toda nuestra historia así que muchas gracias una vez más por ver este video y hasta la próxima chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!